El cantante urbano Vladimir Cabrera Cordero, conocido como el Quita de 31 años, perdió la vida en la mañana de hoy al estrellarse con un muro y luego con un árbol, en la autopista 6 de noviembre en San Cristóbal. El Quita, quien conducía bajo los efectos del alcohol a alta velocidad, se trasladaba en un McLaren blanco, un vehículo que le compró a Chimbala por 12 millones de pesos, según su padre, quien se presentó al lugar del accidente en la comunidad Doña Alma, en la citada provincia. El choque provocó que las piezas del carro se esparcieran varios metros del lugar del incidente. Rafi Vladimir Cabrera Cordero, el Quita, se dirigía a Pizarrete en la provincia Peravia. Según Rafael Cabrera, padre de la víctima, llegó a actuar en el escenario junto a Chimbala, quien le vendió el vehículo hace un mes. Paz a su alma. Música